Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Bien, te deseo que pases un muy feliz día y te regalen muchas cosas. ¡Felicidades! Para vos, Jessy, con mucho cariño. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!